Como Argentina me siento muy empoderada, siento que el pueblo está hablando, que es muy firme, es muy imponente la imagen de todas las antorchas y todo el pueblo diciendo basta, estamos podridos, estamos cansados, no llegamos a fin de mes, nos esforzamos porque trabajamos y nos esforzamos y no llegamos a fin de mes y esto es un basta Macri, basta. Es una vergüenza que el pueblo tengamos que estar acá reclamando, es una vergüenza lo que está pasando con la gente, con los jubilados, la gente que se queda sin trabajo en las fábricas, es un horror, no tendríamos que estar acá. Una vergüenza el gobierno que tenemos, no es el país que soñé para mis hijos, la verdad que tengo tres hijas, tengo una hija en edad escolar y es muy triste lo que estamos viviendo, es muy triste lo que están pasando los jubilados, los docentes, el área de salud, es impresionante el hambre y la miseria que se ve en los barrios. Soy la voz presente de muchos docentes que decimos no al cierre de las escuelas nocturnas, no a la infraestructura edilicia, no a la falta de paritaria nacional, no a la calidad educativa. Queremos una Argentina con una educación que sea inclusiva para todos, para todas y para todes. Por eso el pueblo hoy despertó y está acá. Es una manifestación popular de sentimiento porque queremos una patria libre, justa y soberana que nos represente, no este gobierno neoliberal que no apuesta a políticas públicas sino al neoliberalismo y a la corrupción. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que están vivos! ¡Todos los ideales de los desaparecidos! Realmente la verdad estamos mal, este gobierno no sirve para nada. No hicieron nada bueno en tres años, no van a hacer nada. Si se pueden ir ahora le harían un favor al país, a la Argentina. Y realmente, la verdad, el peor gobierno de la historia. La verdad que es una barbaridad porque hay mucha gente que trabaja y lo único medio, o la única forma que tiene de estudiar es a la noche. Es una barbaridad que cierren las escuelas como lo están haciendo. Mauricio Macri la puta que te parió, Mauricio Macri la puta que te parió, Mauricio Macri la puta que te parió. Es un gobierno que nos ha planteado una guerra y nosotros tenemos que librarla. Aún en condiciones desfavorables, pero el pueblo en la calle es garantía de triunfo. Así que, a salirse de la casa, a tomarse del brazo, espalda con espalda, codo a codo, a luchar contra un gobierno que representa un sector determinado y muy pequeño de esta sociedad. Mauricio Macri la puta que te parió, Mauricio Macri la puta que te parió. Gracias por ver el video.